Número 5. El set de luces de bicicleta o ZVA VZK, tiene un largo tiempo de iluminación y es impermeable, puede satisfacer sus necesidades de conducción, de noche o de día, llueva o haga sol. Tiene una batería recargable incorporada, un set con un adaptador de corriente y un cable de alimentación USB que le permite alimentar este producto de todas las maneras. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 4. Con 6 modos de energía distribuidos de la siguiente manera, 3 luces entre el 100% y el 80%, 2 luces con una potencia entre el 80% y el 30% y una luz con una potencia entre el 30% y el 10%. Es totalmente impermeable con un grado de protección IP65. Su carcasa está recubierta con aluminio de la mejor calidad. Estas luces, además de ser muy completas, también tienen un diseño innovador y avanzado. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 3. Es una lámpara compacta y potente, con 80 lúmenes de luces LED. Mecanismo fácil de montar y desmontar. Está disponible en dos modos de operación fijos e intermitentes. La batería se recarga a través del USB y la duración varía de 1,5 a 5 horas dependiendo del modo de funcionamiento en el que se encuentre. Sus dimensiones son 25 por 80 por 31 milímetros, pesa 42 gramos, es altamente impermeable e indica cuando la batería está a punto de descargarse. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 2. Es un tipo de lámpara muy pequeña pero con mucha potencia de visibilidad, se puede ver a unos 800 metros, se recomienda para aquellos caminos con poca o ninguna luz. Tiene una salida de luz de 20 lúmenes. Tiene 5 modos de funcionamiento, uno es fijo y el otro intermitente. El tipo de batería se recarga a través del USB y su duración varía hasta 11 horas dependiendo del tipo de operación que se utilice. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 1. Las luces LED se montan rápidamente en el manillar y la tija de la bicicleta. Útil para el ciclismo nocturno o en lugares con poca visibilidad y seguridad. Visible para los automovilistas a una distancia de 450 metros, la luz delantera está equipada con 5 LEDs, puede iluminar la carretera por más de 12 metros y puede ser montada en el manillar sin necesidad de herramientas. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto en Amazon.